Muy buenas chicos, y bueno gente, ya habéis visto que bueno, esto es un sorteo de 14.000 gemas, pero deciros antes de que vayáis a participar chicos Si este vídeo llega a los 300 likes, la semana que viene habrá otro sorteo más disponible de 14.000 gemas aquí en el canal Deciros que bueno, como siempre, pues bueno, hay que para participar solamente comentar el participo, haber dado like a este vídeo, estar suscrito y compartirlo gente De verdad, me hace ilusión, me haría ilusión sortear la semana que viene esas 14.000 gemas más Serían 28.000 en total, y ya os digo, serían estas 14.000, si llegamos a los 300 likes, entonces el miércoles que viene otro sorteo más de 14.000 gemas Está en vuestra mano chicos, muchísima suerte a todos y deciros que bueno, en el siguiente vídeo, a no ser que lleguemos a esos 300 likes Entonces a lo mejor suba alguno de Call of Duty o algo, ya veremos que bueno, tengo una sorpresa para vosotros para cuando lleguemos a esos 2.000 suscriptores Que ya estamos cerquita y bueno chicos, eso, muchísima suerte a todos, que tengáis un buen día Porque bueno, no sé cuándo subir este vídeo Así que eso gente, que tengáis un muy buen día de verdad, buena noche o lo que sea Y bueno, muchísima suerte de verdad Y como siempre mis redes sociales aquí en la descripción Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós